Si eres estudiante de la ESO o de bachillerato y vives en Andalucía, Ceuta o Melilla, puedes participar en el concurso de artículos de opinión de la Fundación Manuel Alcántara, que patrocina la Fundación La Queixa. Está en juego un iPad y un iPhone para el vencedor, un iPhone para el segundo clasificado y un iPad para el tercer clasificado. ¿Qué tengo que hacer para ganar alguno de esos premios? Pues bueno, ponerte a escribir. Puedes escribir el tema que más te interese, siempre con un máximo de 300 palabras, aunque puedes escribir hasta tres artículos si estás interesado, y mandarlos a la Fundación Manuel Alcántara antes del 15 de mayo. En nuestra web, escueladearticulismo.manualalcántara.org, puedes subir directamente el artículo, es decir, no tienes ni que mandarlo por correo electrónico, ni por correo postal, ni nada, simplemente en esa página web, y ahí también tienes algunos consejos para escribir tu artículo, y también tienes algunos materiales, algunos artículos de periodistas famosos que te pueden servir también un poco para fijarte, ¿no? No para copiar, sino para fijarte e inspirarte, mejor dicho. Y si eres profesor, si eres profesor, pues os animamos, gozéis esta actividad, pues para trabajar con vuestros alumnos la expresión escrita en general y en particular, pues los géneros periodísticos. ¡Animaros y suerte!